Hoy te encuentro y te tengo que decir que todavía no ha cambiado lo que yo siento por ti Que aún te amo, esa es mi realidad y aunque poco te he tocado lo que siento es de verdad La timidez no se dejó y los nervios me mataban cuando te tenía enfrente yo perdía hasta el agua Un poquito de experiencia era lo que me faltaba para hablarte de mi amor y gritar que yo te amaba Y al notar que estamos libres veo la oportunidad para dejarte saber que todavía te amo Todavía te amo No te he podido olvidar a pesar de tantos años Todavía te amo Es Miguel Miguel The Sky is the limit That's alright Tanto tiempo que ha pasado en nuestras vidas y mírame todavía te tengo que recordar Quise aparte y expresar lo que sentía pero tenía mucho miedo no sabía cómo empezar La timidez no me dejó y los nervios me mataban cuando te tenía enfrente yo perdía hasta el agua No te he podido olvidar a pesar de tantos años Un poquito de experiencia era lo que me faltaba para hablarte de mi amor y gritar que yo te amaba Y al notar que estamos libres veo la oportunidad para dejarte saber que todavía te amo Todavía te amo Todavía te amo No te he podido olvidar a pesar de tantos años Todavía te amo La timidez no me dejó y los nervios me mataban cuando te tenía enfrente yo perdía Hasta el agua Hasta el agua Un poquito de experiencia era lo que me faltaba para hablarte de mi amor y gritar que yo te amaba Y al notar que estamos libres veo la oportunidad para dejarte saber que todavía te amo Todavía te amo No te he podido olvidar a pesar de tantos años Todavía te amo 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 Gracias por ver el video